Antes de iniciar nuestra emisión cotidiana, nuestra emisión informativa, tuvimos oportunidad de conversar unos minutos con Maite Azuela. Maite es periodista, es partícipe del Comité Técnico de Evaluación, junto con un grupo de otros seis mexicanos, otras seis personas, estuvieron los siete encerrados a piedra y lodo en la Cámara de Diputados, realizando entrevistas y evaluaciones de los más de 500 ciudadanos y ciudadanas que aspiraban a ser consejeros del Instituto Nacional Electoral. Ha habido todo un proceso, hoy hablábamos con ella justamente de que anoche, anoche domingo, entregaron finalmente las listas con los últimos 20 mejor evaluados para ser considerados y formar cuatro quintetas, entre ellas la quinteta de mujeres exclusivamente para buscar la presidencia del Instituto Nacional Electoral, lo cual deberán decidir por votación los señores diputados de la Junta de Coordinación Política o bien, si no se ponen de acuerdo, por una insaculación, es decir, meter la mano en una bolsa donde hay cinco nombres y el que salga, ese es el que supuestamente son gente muy calificada, muy capaz, es el que va a ocupar el cargo en un momento dado para el que se está convocando. Bueno, pues tuvimos la oportunidad de hablar con Maite Azuela Gómez, integrante de este comité, y esto fue lo que nos dijo sobre cómo llegaron finalmente, después de arduo trabajo, a estas conclusiones. Muchas gracias, Maite. Bueno, pues estos aspirantes hemos localizado, hemos visto en la lista que hay gente cercana a Morena, sobre todo entre la Quinteta Dorada, que integran mujeres cercanas. Yo te pregunto si esto es un riesgo respecto al tema de la autonomía, la imparcialidad que debe de permear en este organismo. Pues mira, Pepe, creo que tiene que ver mucho con cómo tiene una idea del INE que quiere fortalecer o que quiere conformar, poniéndolo en contexto, pues estos van a ser solo cuatro consejeros de los 11 que ya integran el INE y los demás que van a continuar en su labor tendrán una postura u otra, pero creo que esta era una buena oportunidad para incorporar perfiles más cercanos a la ciudadanía, con evidente distancia de intereses políticos y sobre todo comprobada trayectoria en temas electorales, electorales, aunque no tienen por qué hacer una obligación que lo dominen, pero sí interesados en temas de participación ciudadana. Y por eso emití un voto particular desde antes de que las quintetas se conformaran. Pepe, ahorita ya mi trabajo como integrante del Comité Técnico Evaluador concluyó el día de ayer, igual que el de mis compañeros, entregamos las quintetas, pero el viernes hicimos una primera entrega, como la convocatoria nos obliga, de una lista de 20 integrantes, obviamente 10 hombres y 10 mujeres, porque como sabes, pues estábamos obligados a conformar una quinteta, lo cual celebro de puras mujeres para que la mujer por primera vez en el INE sea presidenta, otra más para consejera y dos de hombres. Y bueno, pues desde que se armó esta lista, yo quiero sí reconocer el trabajo que nos tomó y nos llevó casi en consenso hasta la etapa final para elaborar el examen y sus contenidos para la metodología para aplicarla. Supongo, Mike, te interrumpo, supongo que hubo disensos también. Pero a la hora de llegar es a lo que iba Pepe. Había sido un trabajo muy de consensos, pero como es normal en un órgano colegiado, con diferentes posturas y con diferentes maneras, sobre todo de visibilizar al INE y cómo fortalecerlo, pues ya llegó el momento en donde después de las entrevistas se ponen los mejores puntajes sobre la mesa, entrevistamos a 92 aspirantes. Las entrevistas están públicas y yo sí le sugiero a la gente que por lo menos revise la de las 20 y 20, ahora sí que mujeres y hombres aspirantes que llegaron a esa etapa y a la lista final, porque nos va a revelar mucho no solo de sus perfiles, sino también de cómo hicimos preguntas cada uno de los integrantes del comité. Llegando a la entrevista, pasamos a la última etapa, en donde ya es más difícil solamente tomar en cuenta el tema de los puntajes y entonces ahí ya se ponen los nombres sobre la mesa, quién tiene, pues ahora sí que suficientes argumentos para defender a unos y a otros. Y ahí es cuando yo hago una evaluación con mi equipo de asesores, porque además nos lo permite la convocatoria, se puede, dicen ellos, para fortalecer nuestra función, hacer recabación de información adicional que consideremos necesaria y que con eso podamos acreditar el cumplimiento de los requisitos constitucionales. Entonces, detecto en su momento, Pepe, porque el tiempo estaba presionadísimo. En cinco días no salimos de la Cámara de Diputados y entrevistamos casi 12 horas seguidas a 92 aspirantes. Ahorita te cuento una de las cosas muy lindas de esas entrevistas, pero bueno, de esas entrevistas se derivó en buena medida mi necesidad de recabar información adicional y es cuando detecto que por lo menos hay seis personas que están cercanas al partido político en el gobierno. Busqué también personas cercanas a los partidos de oposición, porque igualmente las hubiera incluido en mi lista de voto particular, pero no las había en la lista de 20 últimos. Entonces, por eso emití este voto haciendo referencia justamente a... Pues no creas que me lo saco de la manga, Pepe, sino que ya hay una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que insiste en que quienes formen parte de una autoridad electoral pues deben demostrar independencia en sus decisiones, ¿no? Y esto implica obviamente pues autonomía para que puedan garantizar constitucionalmente en favor de las ciudadanas y de los ciudadanos, no de los partidos políticos, Pepe. Correcto. Me queda clarísimo. No solamente el puntaje fue lo que normó el criterio de selección, sino otros criterios que se tomaron en cuenta de idoneidad, etcétera. Eso me queda claro, pero al revisar la lista, por lo pronto, de la llamada Quinteta Dorada, integrada solamente por mujeres, me encuentro que las cinco personas candidatas, todas tienen un vínculo más o menos cercano, medianamente cercano, con Morena. Eso es lo que nos hace dudar respecto a lo que tú defiendes, el respeto a la autonomía y a la garantía de imparcialidad, ¿no? Así es, Pepe. Mira, hay quien dice que el INE pues se tiene que repartir por cuotas. Esto se hizo durante un tiempo y ya estamos viendo los resultados, cómo suele ser muy complejo llegar a acuerdos en la herradura de los consejeros electorales, cómo luego nada más se vuelve una única voz la que habla a nombre del consejo. Y pues creo que todos los que conocimos el INE, el IFE en aquel momento, ¿no?, con el que nació esta nueva forma de organizarnos electoralmente, pues añoramos ese tipo de perfiles más cercanos a la ciudadanía y más lejanos a los partidos políticos. Y creo que, pues mira, yo detecté seis, Alcar de Lujan Berta, Álvarez Rascón Guadalupe, Taideza Bala Guadalupe, Bautista Reola y Luzka Circey, Netzaí Sandoval y Víctor Humberto. La mayoría de las mujeres están integradas a la lista de la presidencia, a excepción de, creo que de justamente, Luzka Circey. Es decir, es muy probable que de la quinteta de presidenta salga una persona allegada o con alguna relación familiar con Morena. Sin embargo, tenemos otra quinteta de mujeres que en su mayoría está integrada por perfiles y afortunadamente lo tengo que decir, que logramos incorporar algunos por consenso, algunos por mayoría, pero que no necesariamente están vinculadas con ningún partido político, que muestran conocimiento en la materia electoral, que traen una trayectoria impecable. Y yo no dudo de la trayectoria de los que señale aquí, Pepe, ni estoy cuestionándolos como personas. Estoy nada más señalando que no sería el perfil idóneo si lo que buscamos es fortalecer el corazón de la autonomía del INE. ¿Cuál es la anécdota a la que te referías, que te llamó mucho la atención? Ah, mira, me gustaron... Porque creo que se habla mucho siempre de lo negativo. Yo creo que estar cinco días encerrado entrevistando ciudadanas y ciudadanos que quieren formar parte del INE, muchos de ellos que llevan hasta 20 años haciendo carrera electoral en sus entidades federativas, que empezaron de funcionarias o funcionarios de casilla, que han tenido que enfrentar incluso al crimen organizado en algunos municipios. Bueno, unas historias que se te enchinaba la piel a mí, quizá porque estoy muy sensible, pero se me hacía nudo en la garganta. Creo que es muy esperanzador para nuestro país porque hay mucha gente que le quiere entrar a los temas de organización de elecciones, pero también de fortalecimiento de la democracia. Y quizá es por eso que hice este voto, Pepe, porque creo que teníamos un puñado, un ramillete, no sé cómo llamarlo porque sí creo que era algo muy optimista, muy positivo para nuestro país, de dónde echar mano para que esta lista de 20 y estas quintetas estuvieran conformadas en su mayoría por estos perfiles. No soy inocente, sabía que iba a haber un par de perfiles con cercanía morena, pues porque el partido en el poder no hay quien no lo haya hecho, pues trata de colocar a gente con la que tenga confianza, con la que pueda generar puentes y diálogo, pero no pensé que fueran a ser tantos. Entonces, pues creo que es ahí donde hay que echar ojo y donde hay que apelar a la sensatez y a la convicción de las y los legisladores para que conformen quintetas, porque tienen con qué, Pepe, que no solo favorezcan a Morena. Dime, Maite Azuela, ¿recibiste alguna presión estando en el comité técnico evaluador? No, Pepe, no recibí ninguna presión. Fui libre, siempre he sido libre. Tú me conoces de tiempo atrás. Nunca he tenido ninguna militancia partidista y creo que eso fue desconocido y entonces ni siquiera se atreven a llamarme, lo cual agradezco muchísimo. Lo que sí fue al final, pero eso pasa en todos los órganos colegiados, pues que ya las decisiones, cuando se toman ya para poner los nombres o vela en la mesa, pues se vuelven incómodas para todos y se vuelven difíciles. Y creo que mi voto particular no gustó, aunque algunos apoyaron el derecho que tenía al disenso, entre ellos Sergio López Ayón y Ernesto Isunza. Dijeron, no, bueno, pues ella puede hacerlo, mis compañeras también. Pero bueno, sí había situaciones en las que llegamos a consensos muy fácilmente. Nos sorprendíamos nosotros mismos de lo bien que avanzábamos, pero ya en esta etapa final, yo creo que todos sabíamos que iba a haber dificultades para que pensáramos exactamente lo mismo de 20 perfiles que teníamos que proponer, Pepe. A todo esto, Maite, y por último, te quito un minuto más para pedirte una explicación. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cuál es el camino que falta por recorrer en este proceso? ¿Cómo va a ser finalmente la selección? ¿Quién va a encabezar el INE? ¿Para encabezar el INE? ¿Cuál es el método, el proceso que sigue? ¿Ustedes ya terminaron su tarea? Nosotros terminamos, entregamos ayer domingo a la Jucopo un sobre con las quintetas. Inmediatamente la Jucopo, supongo, la hizo pública porque llegó ya a manos de ciudadanas, ciudadanos, periodistas y demás. Y bueno, lo que sigue es que la Jucopo revise esas quintetas, intente negociarlas, lleve al pleno sus propuestas y ojalá que llegaran acuerdos entre los legisladores de la Jucopo. De no ser así, ellos mismos advirtieron que lo llevarían a un proceso de insaculación que básicamente es elegir aleatoriamente de las quintetas a una de ellas. Es decir, una tómbola, sacar un papel y ese es el nombre y se acabó. Así es. Entonces, pues los escenarios es tenemos una quinteta para presidenta, donde la probabilidad de que sea cercana a Morena es muy alta. Otra quinteta, en donde la mayoría de las aspirantes son independientes. Otra quinteta de hombres, también con muchos perfiles cercanos a Morena. Y otra quinteta, en donde la mayoría no lo son. Entonces, sí quiero dejar claro que se hizo un esfuerzo en el comité para que hubiera esta posibilidad, porque pudo haber sido todavía mucho más fuerte la presencia de candidatos solamente morenistas o distribuida de tal manera que si es por insaculación tuvieran más posibilidades. Creo que la conformación como quedó no es la deseable y la perfecta para mí, pero es la mejor de las posibles. Te agradecemos mucho, Maite Azuela. Te agradezco muchísimo el que nos hayas dedicado estos minutos. Hasta luego, Pepe, que estés bien. Muchos saludos. Hasta luego. Fue parte de la entrevista, bueno, fue la entrevista que tuvimos con Maite Azuela. Creo que de alguna manera nos queda claro cómo fue todo el proceso, la problemática que hubo en el mismo, los consensos, los disensos y en lo que vamos en este momento. Valdea, la...